Música Hola que tal amigos, este video mas que nada lo quiero hacer porque he visto Muchisimos videos en youtube acerca de Títulos de centavos millonarios que en realidad esos videos solamente los hacen para ganar views Y no dan nada de información, espero que te guste la información que te voy a proporcionar en estos momentos Saludos a todos Música Bueno amigos, aquí estamos con el primer centavo de 1793 El Flowing Hair Cent, verdad, el centavo del pelo flotante Como podemos ver en la parte trasera, en las iniciales de un centavo Podemos ver que tiene una cadena alrededor Es la primer variante que podemos ver Es un centavo de cobre de 13.48 gramos Del diseñador Henry Boy Música Como podemos ver amigos, esta moneda de 1793 La del Flowing Hair Cent Tiene dos variantes La que tiene la cadena en reverso Y tenemos también la que son las guirnaldas entrelazadas Y aparece por primera vez la denominación de que es un centavo de 100 En reverso, esta moneda está hecha por el mismo diseñador Henry Boy Música Aquí amigos tenemos la tercer variante de 1793 a 1796 El Liberty Cap Sense, verdad La diferencia totalmente abismal entre una y otra Esta tiene, a través de la libertad, tiene un gorro El gorro este, el cap Y esta moneda hecha es por el diseñador Joseph White y John Smith La moneda sigue siendo de composición cobre Con un peso de 13.48 gramos Bueno amigos, aquí tenemos la cuarta variante De 1796 a 1807 El Draped Bust Cent, verdad El centavo de busto cubierto En esta moneda podemos apreciar que ya no tiene el gorro En la parte trasera El diseño es un poquito distinto Siguen estando las guirnaldas entrelazadas Sigue apareciendo la denominación de que es un centavo de 100 Y en esta moneda baja un poquito el gramaje del cobre A 10.98 gramos Y esta moneda es hecha por el diseñador Robert Scott Continuamos con la quinta variante Del año de 1808 a 1814 Es el Classic Head Sense, verdad El centavo de la cabeza clásica podría decirse Ahora lo que podemos observar en esta moneda Es que la cabeza ahora está viendo al lado contrario, verdad La última vez estaba viendo hacia el lado derecho Ahora la cabeza está girada hacia el lado izquierdo Y también podemos observar que en esta moneda ya aparecen 13 estrellas En la parte de enfrente Esta moneda sigue siendo de cobre Con un peso de 10.89 gramos Y fue hecha por el diseñador John Reich Seguimos con la sexta variante de 1816 a 1839 Con el Coronet Sense Mejor conocido también como la Matrona Como podemos ver este Ahora está totalmente llena de estrellas Yo no estoy seguro Me han comentado Creo que hay dos variantes De 13 estrellas y 15 estrellas Si tienes más información respecto a esta moneda Hazmelo saber en los comentarios La moneda sigue siendo de composición de cobre 10.89 gramos Y vuelve, reaparece Nuestro amigo Robert Scott Él es el diseñador de esta bella moneda Seguimos con la séptima variante De 1839 a 1857 La Brighted Hair Scent El centavo de la Liberty con el pelo trenzado Esta moneda igual con la variante de 13 estrellas Sigue siendo centavo de cobre De 10.89 gramos Y esta moneda hecha por el diseñador Christian Gobrecht Continuamos ahora con la octava variante Quien no conoce esta bella moneda El The Flying Eagle Scent El centavo del águila volando El águila volante Esta moneda fue acuñada de 1856 a 1858 Hay muchos cambios en esta moneda ahora Porque el gramaje de la composición de la moneda Baja bastante De hecho la composición ahora es de cobre y níquel Y el peso de esta moneda ahora es de 4.67 gramos Y aparece por primera vez el diseñador James B. Langa Cray Continuamos con el noveno variante O la novena variante de 1859 Quien no conoce el bellísimo Penny o centavo de Indian Head Scent Le duró muy poquito el gusto a nuestro amigo James Ya que solamente le duró 3 años el Flying Eagle Y vuelve a aparecer él como diseñador de este centavo Del Indian Head Con la misma composición Cobre y níquel Con un peso de 4.67 gramos Y cambió totalmente el diseño Del Flying Eagle a la cabeza del indio Continuamos con la décima variante Del año de 1860 a 1864 El Penny sigue siendo un Indian Head Scent Es del mismo diseñador de nuestro amigo James B. Langa Cray Pero al parecer no estaba muy contento con el diseño Ya que en la parte trasera Hace un leve cambio en lo que es el grosor de las guirnaldas Pero entre las dos guirnaldas Perdón Él agrega un escudo ¿Verdad? Aparece un escudo en esta moneda La moneda sigue siendo igual De la misma composición de cobre y níquel Con el mismo peso ¿Verdad? De 4.67 gramos Continuamos con la décima primera variante De 1864 a 1909 Sigue siendo el mismo centavo El Penny del Indian Head Scent De nuestro amigo James B. Langa Cray Sigue siendo el mismo diseñador La única variante en esta moneda Es que ya no es de cobre Ahora es de bronce ¿Verdad? El peso de la moneda sigue ahora Desde 3.11 gramos Pero ¿Quién lo hace distinto a este centavo ahora? Bueno, que nuestro amigo James dijo Yo quiero pasar a la historia Y en este centavo ¿Verdad? Le agregó su inicial En la parte trasera de la cabeza Del Indian Head Bueno, continuamos con la doceava variante Del año de 1909 Al año de 1958 Obviamente es la pasión de muchos de nosotros El centavo Lincoln ¿Verdad? El Penny de trigo ¿Por qué lo llamamos así? Porque en la parte posterior En la parte trasera En el busto secundario Tenemos dos hojas de trigo Alrededor de la leyenda One Cent United States of America Y obviamente en la parte principal En la parte de enfrente Tenemos La imagen De Abraham Lincoln Hay muchas variantes Hay muchos errores Respecto a esta moneda Pero pues Yo solamente quiero enfocarme En lo que estamos ¿Verdad? Que es en los años Esta moneda es del diseñador Victor De Brenner La moneda Sigue siendo de composición De bronce Con un peso De 3.11 gramos Ahora solamente quiero hablar Un poquito respecto a esta moneda Porque En cierta forma Nada más Aparece En el año de 1909 Es el muy famoso Conocido El Wheat Penny De BDB Obviamente Todo el mundo lo conoce Porque en la parte trasera Entre los dos Tallos del trigo Aparecen las iniciales BDB Si muchos no lo saben O lo desconocían Esas son las iniciales Del diseñador Victor De Brenner Ahora me gustaría hacer Otra pequeña pausa Respecto a este centavo El famosísimo Penny De trigo De 1943 De Steel Exactamente Ellos En ese año A base a la segunda guerra mundial Cambian la composición De todos estos centavos Ya que todo ese material Que ellos pensaban Usar Para las monedas Usaron Prácticamente Para lo que era La milicia O sea Para hacer balas Y todo Todo ese tipo De arsenal Entonces optaron Por hacer los centavos De Penny De 1943 Ya habrá Hay muchos errores Respecto a esta moneda Por los residuos Que quedaron En la máquina Del material anterior Este Pero ya Haremos un video Más al respecto Sobre este centavo Pero Nada más quería hacer Variante Al decirles Que cambiaron Drásticamente De material Con este centavo Continuamos Con la decimotorcer Variante De 1959 Al año Del 2008 Cambia totalmente La estructura De la moneda De la parte de atrás Con la leyenda Ahora de United States of America En la parte superior Abajo Un centavo Y al centro Tenemos Al Lincoln Memorial La moneda Tiene En estos años Varea bastante De 1959 Al 2008 El material De brass De cobre De zinc De zinc Cubierta con cobre Se han encontrado Errores En aluminio Infinidad de errores En esta moneda Sería Más apropiado Dedicarle un video Completo Estos centavos Pero ahorita Nos vamos a dedicar Solamente a eso A decir el año Nuestro diseñador De esta moneda Es Frank Gasparro Y La moneda Sigue teniendo Un peso Regular Digo aproximadamente Lo que dicen Los libros Es de 3.11 Continuamos Con la decimocuarta Variante El año 2009 El Dicentenario Lincoln Bicentenario Viene con 4 hermosos diseños El primer diseño Es el Lincoln La cabaña de madera Del diseñador Richard Master Y James Licoritz El segundo diseño Es el Lincoln Sentado Del diseñador Charles Vickers El tercer diseño Es el Lincoln De pie Del diseñador Joel Iskowicz Y Don Everhart Y el cuarto diseño Es el edificio Del Capitolio Hecho por los diseñadores Susan Gambler Y Joseph Mena Estos bellos centavos Son compuestos De zinc Bañados en cobre Traen el peso De 2.50 gramos Y por último Tenemos la decimoquinta variante Del año 2010 Al 2018 El Lincoln Sent Shield El escudo Esta moneda Trae un peso De 2.50 gramos Es una moneda De zinc Bañada en cobre Y Prácticamente En la parte De la trasera El diseño Es nuevo Es el escudo En la parte Superior Estados Unidos De Norteamérica En la parte Del escudo De pluribus Unum O sea que En español Significa De muchos Uno Y debajo De la leyenda De un centavo Tenemos las iniciales De los dos diseñadores De Lyndal Basperdon Y Joseph Mana Eso sería todo Amigos De verdad Me ayudaría muchísimo Que me ayudas A compartir Este video Suscríbete al canal Llegan un cierto Número de suscriptores Estoy regalando Una moneda De plata Ahí me va a aparecer Quien está activo Y quien va a estar listo Para esta hermosa Rifa De una monedita De plata Que tengan Un excelente día Si viste Que algo me faltó Por favor Déjamelo en los comentarios Yo tan pronto Lo checaré Y analizaré Si vistes algo mal Igual con el video Simplemente Házmelo saber Que tengan un excelente día Su amigo Julián Zagún CoinHunter